Hace unos meses se proclamó la primera mujer ganadora de La Voz España y ahora llega con su primer disco en solitario Casa en Llamas. Irene Caruncho, ¿cómo estás? Bienvenida, Becchia. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, ¿cómo llevas esta nueva etapa, este comienzo disco en solitario, promoción? ¿Cómo lo estás viviendo? Muy bien, con mucha tranquilidad por ahora y muy emocionada, expectante a ver qué viene pasando, ¿no? Bueno, la gente que haya escuchado el disco y todavía los que no, ¿qué se van a encontrar? Sobre todo para los que no lo han escuchado, ¿qué se van a encontrar en él? Pues se va a encontrar algo diferente a la trayectoria del programa, van a encontrar mucho castellano, que es una cosa que estaba ahí muy, era una riña entre ¿qué va a sacar, inglés o castellano? Va a haber de las dos, pero mucho castellano, mucho inédito y bueno, yo creo que va a sorprender, pero para bien, creo que va a gustar mucho el disco. ¿Tú en qué idioma te sientes más cómoda cantando? ¿Cuál prefieres? Yo prefiero el inglés, porque es con la música que crecí y también fonéticamente es mucho más fácil cantar en inglés y expresarte mucho mejor, pero bueno, yo creo que también para el público español llegar con las letras es mucho más importante hacerlo en castellano, entonces me decante por el castellano. ¿Otra vez es el single? ¿Es en castellano? ¿Tuvisteis claro que esta era la canción con la que presentar el álbum desde el principio? Sí, sí, porque es un tema que exactamente deja ver eso, que es en castellano, pero tiene mis dejes soleros y jazzeros, que es lo que me identifica y me identificó en el programa, ¿no? Y yo creo que era el single perfecto para que la gente tuviera un anticipo de lo que se puede encontrar en el disco. Y se queden con ganas de escucharlo. Y se queden con ganas y vean las sorpresas que hay, claro. Es el primer disco como artista tuyo. ¿Hasta qué punto refleja tu estilo, tu personalidad? Porque supongo que en un primer disco no siempre es fácil plasmarlo todo lo que uno quiere, ¿no? O sí, no lo sé, ¿cómo ha sido el caso? El primer disco siempre creo que está lleno de sueños y expectativas y que supongo que en el segundo es cuando empiezas a meter un poco más de ti, ¿no? Yo creo que esto es el 50% de mí. Porque este disco también me dejé aconsejar mucho, no pude componer nada, también por falta de tiempo, pero yo creo que para ser el primero yo creo que lleva mucha identificación conmigo, ¿no? ¿Cuál fue tu sensación de repente cuando está acabado y lo escuchas? ¿Cómo se siente una? Es impresionante. Aparte ya, a mí lo que me sorprende de todo es el oírte con una calidad extrema, que es una cosa que nunca, ni siquiera en la voz, porque con los nervios y tal es que ni te escuchas, ¿no? Oírte tan suave, tan... Tan bien, ¿no? Sí, tan bien, sinceramente, con tan buena caridad, la verdad es que para mí fue lo más impresionante de todo. ¿Y el proceso de grabación, cómo fue? ¿Lo disfrutaste muy rápido? ¿Cómo ha sido un poco para disfrutarlo y paladearlo? Fue muy rápido. Grabe el disco en dos días. ¿En dos días? Sí, grabe el disco en dos días. En dos tardes me puse las pilas, aparte porque no me gusta estar mucho tiempo fuera de casa, que sé que es algo muy malo para alguien que quiere ser artista, y dije, venga, me voy a grabar todo rápido, obviamente bien hecho, pero... Y sin parar, seguro. Y sin parar, pero la verdad es que me quedé con un anillo de más y espero que pueda hacer más. ¿Y de que no te gusta mucho estar fuera de casa? ¿Cómo llevas estos viajes de repente en Madrid? Bueno, a ver, la verdad es que vengo acompañada de, por lo menos de un familiar, siempre vengo acompañada, entonces me siento muy arropada, ¿no? Pero realmente a mí me gusta viajar de vacaciones, como todo el mundo. Pero bueno, mira, me estoy acostumbrando cada vez más y creo que es necesario viajar para que la gente también te vea y es una buena promoción para ti mismo. ¿Tienes ganas de gira y de presentar el disco sobre los escenarios, aunque sea saliendo de casa? Sí. Muchísimas ganas, aunque sea saliendo de casa. Sí, porque yo creo que ahí es cuando ves realmente lo que vale un artista, ¿no? Porque el disco puede estar muy bien hecho y muy bien editado, pero en el momento del concierto, si no sabes, si no puedes llenar un escenario, yo creo que no tienes nada que hacer, sinceramente. A mí es lo que me preocupa realmente, llegar al momento escenario y no saber muy bien dónde meterme, pero quiero descubrirlo. ¿Quién no ha visto todavía la gente de Irene Caruncho, la gente que te ha visto en La Voz, qué queda por descubrir aún de ti? Ese directo, eso que te comento del momento concierto, de un acústico ahí muy personal, eso es algo que me apetece muchísimo y creo que se puede, podrían descubrir mucho más de mí, más cercano, ¿no?